Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, porque yo corté una flor. Y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Música V-Cast de Verizon Wireless. Una razón más para cambiar a la red móvil más confiable del país. Y llovía, llovía, y llovía. Verizon Wireless.